Número 12. Árbol cubierto de monedas. Aunque no es realmente una moneda, estos árboles ubicados en un remoto bosque del Reino Unido por siglos han servido de marco para albergar a millones de monedas de diferentes épocas, lugares y denominaciones que visitantes han clavado en sus troncos. Se dice que esta tradición surgió como forma de atraer la buena suerte, algo muy preciado en la Edad Media. Sin embargo, esta tradición se mantuvo hasta la actualidad, haciendo que en estos árboles se concentre una de las colecciones de monedas más grandes del mundo. Número 11. Viejo doble leopardo inglés. Miles de coleccionistas de monedas pasan parte de sus vidas intentando conseguir su propio santo grial. Algunos lo logran, pero cuando la moneda deseada es un antiguo doble leopardo inglés de oro sólido, esa labor puede durar décadas. Creada en honor al rey Eduardo III, esta pieza de oro de 24 quilates fue acuñada de tal forma que duplicará la esfinge original, creando una moneda que a simple vista pareciera mal acuñada, pero que en detalle fuese realmente una obra de arte. Lo curioso es que aun siendo tan popular en su época, solo se fabricaron un par de cientos de ellas, haciendo que conseguir alguna en la actualidad sea una labor realmente ardua y costosa, pues una de estas piezas puede alcanzar un valor de 850.000 dólares. Número 10. Veinte rublos de oro ruso. Acuñadas en 1755, estas monedas conmemorativas fueron diseñadas en San Petersburgo usando dos diseños diferentes que ambos incluían a Isabel I de Rusia, siendo muy populares en su época, pues aunque no fueron fabricadas en gran cantidad, sí fueron codiciadas por coleccionistas de la época. Hoy en día se estima que solo un par de estas monedas se encuentran en colecciones privadas, siendo uno de los mayores tesoros existentes entre los amantes de esta afición. Y aunque hace mucho tiempo que ninguna de ellas se vende, se piensa que en el mercado actual, estas monedas podrían alcanzar un costo superior a los 2 millones de dólares. Número 9. Monedas de Roman Botten. Si bien estas monedas nunca tuvieron un valor legal en ningún mercado, cada una de ellas es a toda luz una obra de arte de gran valor. Por ello no es raro que cada diseño sea codiciado por quienes se dedican a coleccionar monedas. Diseñadas y acuñadas por el orfebre ruso Roman Botten, estas monedas son una combinación de trabajo de diseño minimalista, con intrincados sistemas mecánicos que permiten obtener mecanismos complejos integrados a una moneda estéticamente perfecta. Lo cierto es que cada una de sus creaciones suele superar los 100.000 dólares con facilidad, contando con un par de piezas que han logrado alcanzar un valor sustancialmente mayor. Número 8. Moneda de lingote de oro canadiense. Los canadienses nunca se han caracterizado por gastar más recursos de los necesarios. Sin embargo, al momento de acuñar estas hermosas monedas, no tuvieron reparo a la hora de usar grandes cantidades de oro de alta pureza. Cada año, las autoridades de la Casa de la Moneda canadiense acuñan una serie de monedas de alto grado especial para coleccionistas, en las que se ve por uno de sus lados la tradicional hoja de maple y por el otro, diseños distintivos al país. Cada moneda tiene un valor nominal de 5.000 dólares en oro. Sin embargo, carecen de valor comercial, por lo que no se puede comprar nada en la tienda de la esquina. Número 7. Cinco francos del Congo. Los coleccionistas de monedas puede que se hayan sorprendido al conocer las increíbles monedas acuñadas por el Congo. Estas monedas exclusivas para colección fueron acuñadas en el 2005 usando aros de oro y un centro de madera propio de la jungla congoleña. Las monedas de diversos modelos muestran varias especies de fauna local, siendo la más popular la que representa al gran gorila, de las que se produjeron sólo 50 unidades. Número 6. Pisanca ucraniana. Aunque pocos lo saben, entre Ucrania y Canadá existe una conexión sorprendente, hasta el punto en que ambas naciones conmemoran anualmente su relación de diversas formas, entre ellas con la fabricación de una serie de monedas Pisanca. Estas monedas, además de ser fabricadas en oro, poseen una característica muy especial. En vez de ser perfectamente circulares, estas poseen una forma ovalada. Por un lado posee una inscripción en inglés, mientras que por la otra cara se puede notar la misma pero en alfabeto cirílico. Estas monedas son muy apreciadas por coleccionistas, pues no es común encontrar este tipo de piezas con tanta frecuencia. Número 5. Moneda con laberinto egipcio. Aunque suene loco, esta hermosa moneda de colección, creada en el 2016 en una pequeña isla, alberga en su interior una puesta minimalista tan exclusiva que sorprende que existan varias de ellas. Se trata de un verdadero laberinto egipcio colmado de detalles mínimos y rodeado de una serie de inscripciones crípticas, todo esto montado en una estructura de metal sencillo pero resistente. Un detalle curioso es que aunque de forma unitaria cada moneda tiene un valor de 10 dólares, para los coleccionistas adecuados, estas monedas resultan invaluables. Número 4. En honor al ajedrez. Monedas conmemorativas existen para casi cualquier tema, y el ajedrez no podría quedarse atrás. De hecho, este modelo de monedas se diseñó especialmente para adaptarse a un tablero de ajedrez estándar, pudiendo servir de fichas para completar el juego. Cada moneda se fabricó en plata de alta pureza, y presenta tantos modelos como piezas distintas, siendo una de las colecciones con más cantidad de piezas diferentes. Actualmente existen al menos un centenar de juegos completos de esta colección, que alcanza un valor cercano a los 10.000 dólares, aunque algunos en perfecto estado se han vendido a un precio sensiblemente superior. Número 3. Moneda alienígena. Ni siquiera el mundo de las monedas podría salvarse de la invasión alienígena. Y es que estas extrañas piezas datadas en 1655 muestran lo que parece ser el torso de un humanoide de rasgos similares a los de los aliens. Hasta ahora ningún especialista ha logrado definir el origen de estas piezas, pero se estima que de ser cierta su fecha, estas podrían provenir de áreas cercanas a lo que hoy es Irán e Irak. Eso sí, lo que sí es imposible explicar es de dónde sacaron la idea de plasmar en una moneda un ser con esas características. Número 2. Monedas hechas con restos de misiles soviéticos. El desarme nuclear posterior a la Guerra Fría ha sido hasta ahora uno de los acontecimientos más importantes sucedidos en las últimas décadas. Por ello no es raro que se hiciesen diversas piezas conmemorativas. Sin embargo, puede que la más impresionante sea la serie de monedas hechas a base de los diversos componentes no radioactivos extraídos de decenas de misiles nucleares desarmados por la Unión Soviética. Estas monedas buscaban demostrar que con algo tan destructivo como una bomba atómica, también se podían construir o fabricar piezas de gran complejidad, valor y belleza. Número 1. Monedas de oro con defectos. Aunque suene ilógico, en el mundo de las monedas las defectuosas pueden poseer mucho más valor que las acuñadas a la perfección. Por eso no es raro que monedas como estas, acuñadas con evidentes errores, puedan ser mucho más valiosas tanto en términos económicos como en importancia para quienes las coleccionan. Número 1. Monedas de oro con defectos.